Nos encontramos en la clínica del Dr. John Garan, es una persona que aprecio muchísimo, le tengo un especial cariño, son muchos años los que nos conocemos, y me dio mucha alegría cuando me mandó esta invitación para su cumpleaños, así que aquí estamos para felicitarte, John, felicidades. Aquí estamos, Elena, un año más, el tiempo pasa volando, y menos mal que trabajamos con el tema de la longevidad, entonces nosotros en vez de envejecer vamos para atrás, cada vez somos más jóvenes, porque trabajamos con muchas técnicas avanzadas, con la terapia hormonal natural, con analíticas de orina para ver muchas cosas a través de la orina, también analíticas también del popó y eso, para ver las bacterias, porque sabes que la microbiota, la alimentación es muy importante, ¿sabes? Que hoy en día, como han subido tanto los precios, pues va a ver casi igual que comprar cosas bio, entonces pues interesa mucho comprar cosas bio, naturales, del campo, ¿no? Y entonces, porque aumenta la vitalidad, la piel se te pone mejor, y entonces, bueno, pues seguimos con nuestro, también azul de metileno, que es un producto muy especial para sacar la energía, ¿sabes? Que mucha gente está muy cansada, con mucha ansiedad y mucha depresión, ¿no? Entonces, pues el azul, pues te quita hasta el miedo, yo ya no tengo miedo, ¿sabes? Entonces es muy potente, ¿sabes, Elena? Y no te damos otra indicación, ¿a qué eso hay que decirlo? Porque tú ya lo has probado, has investigado sobre ese tema y ya lo hicimos en una entrevista. No, sí, sí, nosotros estamos investigando desde el 2000, han salido millones de estudios a nivel planetario sobre el azul de metileno, es un producto que se utiliza en urgencia a nivel hospitalario, cuando falta oxígeno, intoxicaciones de monóxido de carbono, cuando hay intoxicaciones de cianuro, utilizan el azul de metileno, y entonces, bueno, pues, porque al final el azul lo que va es a rejuvenecer las células, es terapia energética celular, y entonces va a mejorar todas las mitocondrias, o sea, las baterías celular, todo lo que sea mejorar las mitocondrias, es el futuro, ¿sabes, Elena? Entonces, pues, es muy importante estar estudiando, ir de congreso, ¿no?, a varios sitios a nivel mundial y traer la información a vuestro canal y a todo el planeta, claro. La verdad es que tus cumpleaños son únicos, porque yo he asistido a algunos de tus cumpleaños y siempre nos tienen agüita de coco, cosas sanas, ¿no? Hoy tenemos también agua de jengibre, también, ¿no?, y todo aquí, todo sano. Aquí todo es súper sano, porque hay que cuidarse, porque la vida es muy corta y que hay que aprovechar, efectivamente, el coco ya sabes que es muy bueno para el cerebro, para la memoria, hay que tomar todos los días, y el coco, yo todos los días me pongo crema de coco, ¿no?, me pongo la luz infrarroja, y se me van hasta las arugas, ¿sabes, Elena?, ¿no?, y encima la luz infrarroja, que se puede comprar en la farmacia o en Amazon, pues te aumenta la testosterona, y luego hago ejercicio, porque hay que hacer ejercicio también, o cobro por la playa y eso, ¿sabes?, y entonces todo va funcionando. Mira, tiene que cumplir hoy 18 años, yo, ¿no? 22, 22, un poquito más, porque ya vamos para atrás, ya vamos para atrás, ¿sabes? Y entonces, pero bueno, que lo importante es estar mentalmente activo, ¿no?, y siempre, por supuesto, positivo, positivo, no va a pasar nada, va a ir bien, va a ir bien, va a ir bien, va a ir bien, va a ir bien. Y entonces hay que tener hasta los dulces, que luego vamos a degustar, unos dulces que tienen muy buena pinta, que no sé dónde descubre estas cosas, dónde las descubre, cómo las descubre, tú decías que son atraciones, ¿no? Sí, ¿sabes? Que al final lo positivo atrae lo positivo, eso es ley del universo, por eso siempre hay que pensar en cosas positivas y el universo te las da, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay muchas tiendas muy bio, muy naturales, pequeñitas, en Marbella, en San Pedro, ¿no?, que hay que descubrirlas sin que nadie te lo diga. Entonces, pues hacen cosas muy interesantes, como unos pastelitos super bio, pequeñitos, porque al final lo importante es la calidad más que la cantidad, ¿sabes? La calidad del producto, ¿no? Y al final ya sabes, lo caro después es barato, ¿no? Y lo barato después es muy caro porque no te nutre, ¿no? Tú te vas al Mercadona y no te nutre, ¿no? Y más como han subido los precios, es que vale casi lo mismo que comprar bio hoy en día, ¿sabes? Bueno, cuéntame un poquito de tus invitados, ¿quién ha venido hoy a felicitarte? Bueno, pues de todo, porque vienen pacientes, vienen amigos, ¿no? También, por supuesto, el superequipo que trabaja en la clínica, que tenemos un equipo de más de 10 personas, ¿no? A nivel de nutrición, a nivel de recomendación, de masajes, todo eso, los masajes son importantes para movilizar todo el tema linfático, movilizar las toxinas, ¿no? Y entonces, pues, y tenemos también temas de nutrición porque damos un plan, un plan personal a la persona, según su patología, según sus resultados, le sale, pues, un plan nutricional, ¿no? Que si les interesa más grasas o más arándanos o si le falta en el intestino butirato y entonces tiene que tomar más remolacha, ¿sabes? Cada persona es un mundo a nivel de nutrición, ¿no? Incluso a nivel de genética, por eso está la nutrigenómica, que te dice genéticamente qué es lo que más te interesa y eso. Hay muchas cosas interesantes y ya sabes que nosotros vamos a mil y estamos aquí para compartir todos estos conocimientos, ¿no? Pues cada vez más, cada vez más, cada vez más, porque muchas veces el médico del ambulatorio no tiene tiempo o no tiene ganas, ¿no? Y entonces, pues, pues, nada, nosotros tenemos tiempo para explicarle más al paciente, ¿no? Para leer más profundamente esas analíticas, ¿no? De sangre que a veces dan mucha, mucha información, pero hay que saber también leerlas y eso, ¿no? Entonces, bueno, pues, hay muchas cosas interesantes en la medicina, ¿no? Incluso trabajamos mucho, tenemos también un personal en reflexoterapia, que sabes que son como masajes en la planta del pie, cuando tienen los sueros de vitamina. ¿Es todo el cuerpo, todos los órganos y todo dice que está reflejado en la planta del pie? No, sí, exactamente, tienes todos los órganos y entonces nosotros aprovechamos, porque aquí trabajamos mucho con sueros de vitamina y diferentes productos para reforzar el sistema, porque a veces te tomas las vitaminas, pero a lo mejor el intestino no lo absorbe todo, como la vitamina C, ¿no? Y entonces, pues, hacemos, digamos, unos sueros especiales que se ponen con una agujita fina y el paciente está sentado o tumbado, ¿no?, 30, 40 minutos y mientras tanto, mientras tiene el suero de vitamina, se le da el masaje en los pies y se moviliza todos los vasos linfáticos, la circulación, la energía, ¿no? Al final del cabo somos energía y nosotros, por supuesto, somos energía positiva. Totalmente, vamos, ahí estamos. Bueno, John, que cumplan muchos más y te tengo que dar la buena buena por el grupo que hiciste también en el móvil, en el WhatsApp, que te preguntamos cosas, tú no las respondes, incluso por el queso, que últimamente he visto en el último mensaje que te preguntaba por el queso curado, el queso fresco, bueno, ahí hablamos de todo, ¿no? Sí, no, claro, ahí siempre salen muchos estudios, sobre todo con los alimentos fermentados, los buenos quesos curados de leche no pasteurizada, o sea, de leche cruda, muy buenos porque tienen mucha vitamina K2, que es la única vitamina que saca el calcio de la arteria y lo ponen en los huesos, ¿no? Por eso las francesas, ¿no?, ¿por qué son tan delgadas? De pósteres no toman un pastel, hay que evitar los azúcares, hay que evitar el pan, hay que evitar el arroz, la patata, ¿sabes?, y tener más la dieta con proteína, buenas grasas, mucha fibra, ¿no?, y entonces... De postre, queso. Y de postre, queso, sí, porque está muy bueno, pero tiene que ser el antiguo, ¿no?, de leche cruda, aunque sea el de cabra, por ejemplo, blanco, con membrillo, casero, todo casero, sin azúcar, digamos, ¿no?, y entonces, pues, entonces sí, ya refuerzas el cerebro, que hay una epidemia muy grande de demencia, de Alzheimer, por eso el coco es tan importante, ¿no?, de tomar, ¿no?, por la mañana tu aceitito de coco y tal, un poco, ¿no?, que son grasas cetogénicas que aumentan la energía a nivel cerebral y evitar todos los azúcares y evitar todos los postres, ¿sabes?, una vez al año en Navidad, ¿no?, y entonces después de, ¿sabes?, tres meses o más ya empiezas a perder peso porque sabes que hay una gran epidemia de obesidad, ¿no?, y entonces, pues, tienes que comer y saber cómo no comer y saber cuándo no comer. Estamos hablando ahora del ayuno, ¿no?, el ayuno tan famoso, ¿no?, y ahora venimos, ¿no?, en Semana Santa y tal, los ayunos, ¿no?, que estamos en época de cuarema, exactamente, sí, ¿no?, y sin carnes y eso, y entonces los ayunos, que hay muchos tipos, está el famoso 16-8, ¿no?, que estás 16 horas de ayuno y comes durante 8 horas, o sea, básicamente comer dos veces, ¿perdón?, sí, dos veces al día, básicamente comes dos veces y el que lleva a lo mejor un año puede después comer solamente una vez al día, ¿sabes?, y está lleno de energía y se le quita el peso, la grasa y todo eso, duele mejor, se le mejoran los niveles de azúcar, ¿no?, se le mejora la memoria, todo, 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 por eso hoy en día se habla también de las dietas o no dietas, una forma de ser, que son las dietas cetogénicas, o sea, ¿no?, con muchas grasas, con proteínas, mucha fibra y evitar, ¿no?, los hidratos de carbono, como los azúcares y tal, ¿no?, refinados sobre todo, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad es que toda esta información es muy positiva, hoy nosotros en este programa tenemos que hacer más entrevistas, John, para que nos hable de muchas cosas, porque tienes tus invitados ahí que te quieren felicitar y vamos a dejar que te felicites y te vamos a cantar también cumpleaños, feliz, gracias, John, felicidades. Gracias por venir, Elena. Alejandro, mi primo cubano dentista, forma parte de nuestro equipo médico y entonces pues estamos con María, que es una persona muy energética y que trabaja con todas las energías y me ayuda mucho con los pacientes, porque tengo pacientes a veces que son muy complicados y le digo siempre a María, María, ayúdame, ayúdame, que no puedo, no puedo, no la entiendo, porque la gente está fatal últimamente, ya sabéis, y entonces le digo a María, ¿cómo está?, le pregunto. Entonces, pues, María, ¿qué es lo que más te gusta en tu trabajo? En mi trabajo lo que más me gusta es ayudar a la gente. Ah, sí, y eso. Ayudarla a canalizar por donde tienen que ir y por donde no tienen que ir. Ah, eso es importante, porque yo creo que últimamente la gente está un poco perdida. Está muy perdida, yo creo que después del COVID no hemos perdido todos. Sí, hay mucha ansiedad, depresión y miedo, miedo. Miedo, miedo, y sobre todo el miedo, la gente tiene muchísimo miedo al futuro, a lo que puede pasar y todo este tipo de cosas. Entonces, es muy bueno intentar ayudar a la gente por el camino que tiene que seguir. Sí, eso se llama orientación. Yo desde que tomo el azul de metileno ya se me quitó el miedo, ya no tengo miedo, ya voy, voy para adelante, para adelante, ¿sabes? Y entonces eso, digamos que el miedo, ¿cómo se quita el miedo? Si yo lo supiera, es muy difícil, es muy difícil, es bueno tener una mente muy fuerte y sobre todo la amígdala. La amígdala, que el miedo no se concentra en la amígdala, tú sabes de lo que yo hablo, ¿no? Sí, sí, sí. Ya estamos nosotros empezando a rejuvenecer la célula, ¿sabes? Célula envejecida, célula que no funciona, célula que se llaman zombie, la estamos rejuveneciendo con técnicas especiales, pero siempre es importante trabajar con la energía. Y también con la energía trabajamos con Joaquín, un famoso osteópata en nuestro equipo, que no para de darnos recomendaciones de cómo cuidarnos el cuerpo y unos masajes increíbles. Hola, ¿qué tal a todos? Muy bien, estamos aquí hablando de las últimas tendencias en la medicina natural, medicina de antienvejecimiento, de longevidad para mejorar la calidad de envejecimiento, digamos. Y entonces, ¿qué tipo de masaje aconsejas que tú le puedes dar a los pacientes y eso? Bueno, la verdad que tengo que decir que cualquier tipo de masaje está indicado para el antienvejecimiento, porque con el masaje logramos estimular todos los nervios del cuerpo y la sangre, hacerla circular, con lo cual regeneramos completamente todo el interior del cuerpo y ayudamos a que una persona se sienta más joven, más feliz y si es más feliz, entonces siempre va a estar joven. Muy interesante, Joaquín, porque es que, claro, al remover todas esas toxinas aumenta el grado de felicidad, porque es importante, porque la vida es muy corta, la vida te da sorpresas, pero sobre todo siempre hay que estar muy feliz, como tú lo haces con todo el mundo. ¿Y qué pautas recomendarías al paciente cuando van a darse un masaje contigo? ¿Y qué tipo de masaje tú das o el que tú ves más aprovechoso en estos momentos? Bueno, dependiendo del paciente lo que venga, yo le hago un poquito un estudio para ver qué tipo de masaje le va a hacer falta. A lo mejor le hace falta que le dé un poquito más de energía, le toque un poquito más en los chakras, le canalice toda la energía hacia un lado o hacia otro y a lo mejor incluso le añade un poquito de estiramiento y ejercicio físico para que a los músculos se les quite ese calcio que tienen adherido en las articulaciones y ya funcione mucho mejor. Exactamente, porque con la edad todo se pone más rígido, más duro, los huesos más blandos, y todo eso, dejar fluir la energía es muy importante, porque muchas veces hay mucho bloqueo de energía y la gente se siente cansada sin energía. Y entonces, ¿eso lo combinas también con algo de alimentación y eso? Bueno, la alimentación es muy importante. La verdad que lo que pasa es que ya aquí es mejor buscarse la ayuda de un experto, un nutricionista, que te ayude a ver qué es lo que realmente tú necesitas, porque yo tengo un conocimiento un poco general. La base son verduras y lo último que debes comer es carne. Y azul de metileno. Y azul de metileno, que eso está, vamos, fantástico. Muy bien, Joaquín, claro, la nutrición es muy importante y para eso, claro, hay que tener una boca también muy sana. Y para eso tenemos al mejor dentista del mundo, de Cuba, Alejandro. Ven para acá, Alejandro, dime la importancia de tener una boca sana. Bueno, eso es una importancia general, completa, desde la cabeza a los pies, todo pasa por la boca, ¿no? Entonces, fíjate que antiguamente y todavía, por ejemplo, los que compran un caballo, que es lo primero que hacen, van a la boca y le miran la dentadura, cómo la tienen. Es muy raro que una persona que tenga la boca bien, tenga casi ningún problema de salud, a no ser un accidente que haya tenido y que tenga secuelas de eso, ¿no? Entonces, es la base del 80 o 90% de la salud de la persona. Exactamente, es la base. Y yo creo que mucha gente que está siempre con prisa, prisa, mastican muy poco, muy poco. Y las secuelas que puede traer eso. O sea, yo he visto casos de personas, por ejemplo, me recuerdo de una persona cuando yo estaba casi graduándome ya, que era un chico que estaba graduándose de medicina también, y empezó a perder la visión, fundamentalmente, de un ojo. Le hicieron todos los análisis, todos los estudios y nada. Hasta que llegó un doctor, que bueno, después se fue para los Estados Unidos, murió allá, Fausto, y le dice, ¿lo han pasado por maxilofacial? Porque tenía toda una historia clínica enorme. Y entonces dice, no, por maxilofacial no, porque figúrese, esto no tiene nada que ver. Y dice, no, 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 pásenlo por maxilofacial. Llegó a maxilofacial, le hicieron un aorto y le encontraron un acceso en la muela del juicio de este lado, o del lado contrario de donde tenía la pérdida de... Increíble. Y efectivamente, le sacaron la muela, le curetearon eso, se lo curaron bien y empezó a recuperar la vista a las 24 horas. Es que la importancia de tener una boca sana es fundamental para la salud, la longevidad, ¿no? ¿Qué importancia le das al cepillado, a estas cuerdas dentales que usan, o qué marcas, sabes, con flúor, sin flúor? Al final, no tengo ninguna marca preferida así, entonces depende también de la personalidad del individuo. Yo, por ejemplo, casi no uso o no he usado cepillos eléctricos, por ejemplo. Yo me cepillo con la mano toda la vida. Ahora, hay personas que son un poco vagas, digamos, no les gusta cepillarse, se cansan y todo eso. Entonces, para esas personas, por ejemplo, o sea, para cualquiera, pero bueno, sobre todo para esas personas, es importante usar un cepillo eléctrico que les hace el 50% del trabajo que necesite para limpiarse bien. Y cuando se levanta el paciente por la mañana, que tiene toda esa bacteria acumulada en la boca de la noche, ¿qué recomendarías en ese momento? ¿Qué recomendarías en ese momento? Antes del cepillado, pues un enjuagatorio con clorexidina al 0,5%, o sea, los hay montones. Y hay la manera de comprarla directamente ya con la dilución que nos interesa. Muy bien, Elena, pues ya sabéis, para estar sano mucho tiempo, es muy importante tener una boca muy sana con nuestro dentista Alejandro Cubano, el mejor del mundo, nuestro osteópata Joaquín, el mejor masajista osteópata para liberar, que está en el hospital Super Ceram, de alta calidad, el mejor hospital, ¿sabes? Nuestra amiga María, que trabaja a nivel energético todos los bloqueos y también todas las energías negativas, que hay muchas hoy en día, y yo que estoy intentando arreglar el planeta. ¡Adiós, adiós! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!